Bienvenidos al reto de 100 voces en 5 minutos y comenzamos Yo soy Albertano Albertano Santa Cruz No la verdad la señora si esta bien super realista Cállate macaco Si no En el monte de piedad te damos el mejor trato Ay chale peledor subele subele a lugares Que tal yo soy la licenciada Pamela Juanjo Lee Jones 6 más presto para Ole subele de chubupa como no como chubutu Presta palacela goto presta palacela Te vas a calmar Yo te dije yo que ir El mundo da vueltas Yo soy el anjel moco Ay fue horrible fue horrible Oigame Oigame usted mi orco oigame Cállese que eres agradable La paz producción Producción Oigan se me fue el avión Ay se te fue el avión Jaime Ah si Bonita Esa Calmate Calmao Ay chamaco Lo que sea chavito Ya decía yo Federica Ay la verdad esta bien bonito todo esto Y que bajen el transformador Que tal chiquitina como estan su pinche diosa Y yo soy Frankie y ribes y la toalla del mocado La verdad me esta cagando este video Y se tiene problemas con la pastellita azul La verdad Cagajo Mujer que me esta viendo Ay ya cállate Mario Ya te dije Cállate penteca No Gasparito No veas tu facebook Ay soy Homero Simpson Homero 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 Deja de molestar Ay vamos por una cerveza Gorditos y bonitos chicos Gorditos y bonitos A mi no me gusta estar ni bonito ni gordito Cagaja Quiere mover el bote Quiere mover el bote Quiere mover el bote Me gusta Aparece el lindo cañarito Oye don gano Aló Uy Ah Yo soy Mickey Mouse Ayy Y yo soy Bernie No me veas hasta que me ponga mi corcho Ay mi colita va a volar por la Patagonia Y te llevas tus ojos furiosos Y la comida para los monos tontito Bienvenidos a Sunnyside Ay ven y dame un besito Te rí con las mensos Ay pues esta huesita de chaval caldo Es que tu es que yo y mi torta de jamón Míralo eh Míralo eh A ver a ver a ver para acá chavito Y no te doy otra no más porque Cállate insecto Ah te voy a convertir en chocolate Méticos humanos Oye Goku Goku no lo hagas Goku Yo soy Picoro Daimaku Ah yo y yo soy Goofy Ah cállate Minions con que lado Shrek 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 Caballo caballo Le trota la mano la mano Eh yo doy el gato con bota Eh traigo ropa interior de mujer De verdad Buenas noches Buenas noches Tengan todos ustedes hoy Sí señores aficionados Si les gusta la imitación Pues ya les rápidamente a la una Y un saludo también a todos los que nos ven en provincia Y es de modo de andar Y es de modo de andar A los ojos cerrados y detrás de Muchas gracias Muchas gracias Como dice No estás oyendo Inútil rata de dos patas Hola Patricia ¿Cómo estás? Vamos por una cangra burger por favor Bob Esponca Esponca cuadrada Yo soy Patricia Estrella Saludos ¡Cállate Patricia! ¡Deja de decir babosadas! ¡Hola Maginboo! Hola Goku y yo la boqueta Mmm... señor Beals ¡Soldados del amor! ¡En esta guerra entretí! ¡Mmmmmmm! ¡Pfff! ¡Ay ya! ¡Ay pásale! ¡Es la mamá! ¡Ay! ¿Dónde dejaron mi pechuga? Estoy bien aguada ¿Qué? ¡Mosaron a la víboda! ¡Víboda! ¡No bueno! ¡Es la América! ¡Juega bien! ¡Es realidad! ¡Eeeh! ¡Hola soy Pili! ¡Mmmmm! ¡Yo soy vaquita! ¡Ay! ¡Trasero rojo! ¡Jejeje! ¡Yo soy el mojosquillas! ¡Y te calmas porque te corto con corta uñas! ¡Perra! ¡Ahí está señores! Suscríbanse, comenten ¡Muchísimas gracias!